Liverpool y Bayern Múnich lucharán este verano por Xavi Alonso, se le escapará el Madrid finalmente, empezamos. Bueno chicos muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Xavi Alonso y sus posibles destinos este verano, porque si bien hace unos meses hablábamos de Xavi Alonso como posible entrenador del Madrid, la próxima temporada también hemos hecho vídeos hablando de Xavi Alonso, de cómo lo está haciendo en el Bayern-Reverkusen, lo bien que juega su equipo, etcétera, etcétera, que por cierto, hay que decir, es que este dato es impresionante de verdad, sigo sin creérmelo, estamos a 23 de febrero, hoy juega de hecho el Bayern-Reverkusen con el Mainz, estamos a 23 de febrero y el Bayern-Reverkusen sigue invicto ahora mismo en toda la Bundesliga y en la Europa League es lo que está jugando y en la Copa Alemana, o sea, me parece una absoluta barbaridad lo que está consiguiendo Xavi Alonso, con un equipo normalito, no es un equipo grande, no es un equipo de locos, cabe recordar que lo coge el año pasado en descenso y lo lleva hasta Europa League, casi en Champions lo mete, en su primer año nada más cogerlo, que es lo más difícil desde mi punto de vista, porque luego una vez ya te haces a los jugadores, ya saben lo que quieres, etcétera, etcétera, pero al principio lo que más cuesta, pues nada más cogerlos en descenso, lo lleva acabando la temporada casi casi en puestos de Champions, y esta temporada, lo que acabo de decir, que es que es un dato que resume todo, o sea, puedes decir, pues mira, Xavi Alonso lo hace bien, lo hace mal, tiene un jugador mejor, tiene un jugador peor, tal, da este dato, invicto a 23 de febrero, no sé si esta noche ganarán, perderán, empatarán, no lo sé, imagino que ganarán, pero esto nunca se sabe, ha tenido lesiones también, la de Bonifaz, tal, sigue, sigue invicto, y esto es una absoluta locura, porque si esto lo consigue el Madrid, el Bayern Múnich, iba a decir el City, pero en la Premier es muy complicado estas cosas, pero bueno, si lo consigue el Bayern Múnich en su día, o el Madrid y tal, es normal, bueno, normal, entre comillas, creo que el Madrid a estas alturas de año nunca ha estado invicto, creo, corregirme si me equivoco, pero creo que no, y el Bayern Múnich seguramente sí, porque la Bundesliga hasta este año era un paseo para ellos, pero es una locura, de verdad, que a 23 de febrero sigan invictos, me parece una absoluta locura, y no sé hasta dónde va a llegar esto, oye, que igual luego acaba sin títulos, igual de repente le viene un bache, le vienen lesiones de Beers y más, y no logran remontar esta situación, pero las cosas van muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que como sabía los o con este equipo, que repito, para mí solo tiene a Florian Beers realmente, porque diréis, wow, Grimaldo está haciendo un temporadón, sí, pero Grimaldo antes de esta temporada, ¿quién lo conocía? Bueno, a ver, ¿quién lo conocía? Lo conocí es porque había sonado para el Barça alguna vez, salió de la cantera del Barça de hecho, pero jugaba en el Benfica y era uno más en el Benfica, no era nada del otro mundo, este año era así, Frimpón, sí que sonaba el año pasado cuando llegó Chabel Onso y tal, pues lateral, bueno, un carrilero mejor dicho, también, normalito, nada del otro mundo, es decir, a Traff, a Alexander Arnold, pasan muy por encima de él, no sé, para mí lo único que tienen así interesante es Florian Beers, porque Bonifaz es un delantero que, bueno, no sé si es un tanque arriba tal, pero tampoco es una locura, y ya digo, lo único que desde mi punto de vista está bien, el año pasado tenían a Diaby por la derecha, que me pareció una locura, para el equipo que era, obviamente, Diaby no sé dónde se fue esta temporada, creo que al Aston Villa o al West Ham, no sé dónde se fue, y no sé si está haciéndolo bien o no, porque no sigo a ese equipo ni a Diaby, pero el año pasado en el Leverkusen, vale, bien, estaba Diaby, estaba Florian Beers, este año solo está Florian Beers, y mira lo que está consiguiendo, con un jugador que es muy bueno, todo hay que decirlo, Florian Beers está para jugar en un Madrid, en un Barça, en un Bayern, en un City y tal, es muy bueno, pero ya está, él solo, y creo que lo que está consiguiendo Leverkusen es impresionante, es por eso que yo os hablé como la posibilidad de que viniese al Madrid Xabi Alonso, porque, joder, si consigue eso con un Leverkusen, es cierto que no es lo mismo entrenar un Leverkusen que entrenar a Madrid, a un Bayern, a un City, eso creo que todos lo sabemos y está claro, ¿no? Porque no es lo mismo hablarle a estos jugadores que no son nadie realmente, que entrar al Vestorio de Madrid y que esté Mbappé, Vinicius, Bellingham, son palabras mayores, ¿sabes? Tienes que saber cómo tratarlos y por eso siempre he dicho que Ancelotti y Zidane son los mejores gestores que pueda haber, porque en ese sentido no hay otro mejor, en la táctica hay 50.000 mejores que ellos, pero en gestión de grupo que es muy importante para un equipo de este tamaño, hay que tenerlo en cuenta. O sea, entonces yo os hablaba como la posibilidad de medir a Madrid, pero hace un mes, mes y medio creo, se hizo oficial la renovación de Ancelotti, por lo cual pues hace casi imposible que venga Xabi Alonso, básicamente porque tendría que haber una catástrofe en el Madrid para que viniese Xabi Alonso, es decir, tendrían que eliminarnos el Leipzig el próximo día en el Bernabéu, que no tiene pinta, pero esto es fútbol, toquemos madera, tendríamos que perder la liga, que el Barça está muy mal y no tiene pinta, y el Girona imagino que acabará cayendo en algún momento, pero a ver, puede pasar, lo normal es que Madrid este año gane la liga, sea su título, es decir, la Champions no lo sé, ojalá, pero lo veo muy complicado, la Copa ya estamos fuera, la liga es lo más asequilibrio, estamos a 6 puntos del Girona, a 8 del Barça, creo desde mi punto de vista que la liga es factible, pero la única opción que viniese Xabi Alonso es que hubiese una catástrofe, rollo de perder la liga, caer en Champions ahora en octavos, es lo único que podría haber, aún así yo creo que con la llegada de Mbappé, fijaos lo que voy a decir, creo que Ancelotti es el mejor colocado, el mejor entrenador posible, si llega a Mbappé para que, por lo menos un año, esté ahí y acomode a Mbappé la plantilla y haya buen rollo en el vestuario, que eso se le da de lujo a Ancelotti. ¿A Xabi Alonso? Pues no lo sé, no lo conocemos en un equipo top, de momento en el Bergus se lo ha hecho muy bien, pero sin estrellas, porque Florian Viz es muy bueno, pero todavía no es una estrella, lo será seguro, entonces no lo conocemos realmente. Entonces, claro, aquí hay un problema porque, con lo bien que lo está haciendo Leverkusen y con las ya conocidas salidas de Klopp del Liverpool y de Tuchel del Bayern, pues sabemos que los dos equipos van a ir a por él a muerte, ya están sonando un montón de rumores de que el Liverpool está detrás, de que el Bayern está detrás, fijaos cómo cambian las cosas, por eso siempre os digo cuando hago los vídeos de rumores o de tal, os digo, esto hablamos a final de temporada porque puede cambiar un montón. Si veis un vídeo mío de Xabi Alonso al Madrid hace dos meses, creo recordar, o sí, por ahí hice un vídeo de Xabi Alonso al Madrid, bueno, uno o dos creo, o tres, ya no me acuerdo, uno, dos, tres, no sé, lo que sea, os dije, ahora mismo es el mejor colocado porque el Madrid no estaba jugando muy allá, los resultados se acompañan, pero el juego se veía que cuando enfrentábamos a un equipo grande no estaban siguiendo muy allá, que todo hay que decirlo, realmente en la Liga nos hemos enfrentado a la Leipzig, el único equipo fuerte, porque el Barça este año da penita verlo, en Champions, el Nápoles, que mirad cómo está, es el único equipo grande al que nos hemos enfrentado, y ahora el Leipzig, que en Alemania creo que está el cuarto o el quinto. De momento seguimos sin enfrentarnos a un equipo grande, cuando nos enfrentemos a un equipo grande se verá realmente dónde está este Madrid, cuando llegue os lo contaré, ahora mismo no lo puedo evaluar, porque hemos jugado contra equipos peores que nosotros. Pero bueno, lo dicho, en ese momento era mejor colocado porque Klopp no había dicho nada de que se iba del Liverpool, el Bayern estaba ahí a la estela del Leverkusen y Tuchel acababa de llegar el año pasado, y yo creo que se iba a quedar, y mirad cómo cambian las cosas. Dos meses más tarde, Ancelotti renovado, prácticamente se complica la llegada de Madrid, y Tuchel anuncia ayer o antes de ayer, creo recordar, ayer o antes de ayer anunció Tuchel que se iba del Bayern a final de temporada, como hizo Xavi, y hace un mes Klopp anunciaba también que se iba del Liverpool. ¿Cómo cambian las cosas? O sea, ahora bien, con todo esto en este vídeo, ¿a qué quiero llegar? Opciones que tiene Xavi Alonso de venir a Madrid, no esta temporada, sino más adelante, pues las veo muy complicadas, porque este verano se va a ir al Liverpool o al Bayern, no me atrevo a jugármela al 100% porque no estoy en la cabeza de Xavi Alonso, no sé si querrá seguir en el Leverkusen o no, lo que está claro es que no puede esperar infinitamente al Madrid. Xavi Alonso ya sabemos que sus prioridades son Madrid, Liverpool, Bayern, no sé el orden, imagino que el orden será Madrid, Liverpool, Bayern, no tengo ni idea, la verdad. El Bayern lo colocaría como última opción porque es seguir ahí en Alemania y ser el rival del Leverkusen, que es el que lo estás convirtiendo en tan grande ahora, y el Liverpool es volver a donde empezó su carrera realmente. Empezó en la Real Sociedad, obviamente, pero la Real no va a ir porque es como pegar un bajón en su carrera a día de hoy. Creo que el Leverkusen, oye, ganar la Bundesliga está muy bien, pero la Real aquí en España es el quinto o el sexto equipo a día de hoy. Entonces sería un bajón importante. Así que, ya digo, empezó en la Real su carrera, se fue al Liverpool muy joven, y ha hecho casi toda su carrera en el Liverpool hasta que luego llegó al Madrid e hizo, pues, otra mitad de carrera más o menos. Entonces, yo por ese orden imagino que el Liverpool-Madrid estarían los primeros y luego el Bayern porque fue donde menos estuvo y porque sería el rival del Leverkusen. Entonces, yo creo que se va a ir este verano al Liverpool o al Bayern casi al 95%, podríamos decir, y si esto ocurre, la opción de Madrid, olvidados. Por lo menos hasta dentro de 3-4 años. El Liverpool, a ver, con Klopp está muy bien y con Xavi Alonso yo creo que también puede ir bien. Es un buen entrenador, ya lo ha demostrado, no solo ahora. En la Real Sociedad B lo subió a segunda división cuando creo que nunca en su historia habían subido a segunda división. Lo subió él. Luego en el Leverkusen, mirad lo que está haciendo, lo que ha hecho el año pasado nada más llegar y este año. Repito, que es que va a hacer una tontería y me vais a decir pesado, pero invictos a 23 de febrero, ¿eh? Y con prácticamente todos los partidos ganados salvo 3 empates, creo, o algo así. Me parece una absoluta locura, pero bueno. Entonces, joe, ¿qué quieres que te diga? Pero creo que si se va al Liverpool va a estar allí mínimo, mínimo 3 años. Y si se va al Bayern, a ver, el Bayern igual es más complicado porque el Bayern están acostumbrados a ganar Bundesliga y ahí en el Bayern lo que te califican es cómo lo hagas en Champions. Entonces, porque si viniese cuanto antes a Madrid, yo diría que se vaya al Bayern. Preferiría que se vaya al Bayern al Liverpool porque el Liverpool, pues oye, con hacer un buen papel en la Premier y con quedar cuartos, Champions y tal, yo creo que está bien. No, no te van a exigir mucho más. En el Bayern te van a exigir que ganes la Champions, directamente. La Bundesliga la llevan ganando 10 años seguidos, aunque este año ojalá se la quite el Leverkusen, se lo merecen. Pero el Bayern, con que gane la Bundesliga, o sea, no le vale. A ellos lo que quieren es la Champions y es más factible que se vaya del Bayern antes que del Liverpool. Entonces, lo que está claro es que no puede esperar a Madrid. En Madrid la temporada que viene va a seguir con Ancelotti, yo creo que al 100%, se podría decir. Ya digo, salvo catástrofe en Champions y en Liga, va a seguir Ancelotti. Entonces, a no ser que Xavi Alonso decía que es muy pronto para irse del Leverkusen, que no lo creo, porque si ya en dos temporadas ha conseguido esto, bueno, en temporada y media ha conseguido esto, no me quiero imaginar en más. Pero bueno, igual él consiga que es muy pronto, se queda otro año más y en ese año, en 2025, Ancelotti, pues es su último año en Madrid, consigue a fiancer a Mbappé la plantilla y luego viene Xavi Alonso. Ojalá, ¿sabes? Ojalá, porque a mí me encanta Xavi Alonso. Pero lo real, chicos, es que Liverpool y Bayern van a pujar muy, muy, muy fuerte por él y creo que nos vamos a quedar sin la opción de un gran entrenador. ¿Quién sabe? Igual en 2025, Klopp, que ha dicho que este año se lo iba a tomar sabático y a partir del siguiente día volvería a entrenar. ¿Quién sabe? Igual si Ancelotti va mal la próxima temporada o lo que sea. Igual puede sonar la opción de Klopp, que ya sabéis que es mi entrenador favorito. Aunque ahora Xavi Alonso está muy cerca porque me está gustando bastante con lo que está haciendo, pero, oye, no estaría nada mal. En fin, chicos, dejadme lo que opináis en comentarios, a ver cuál es vuestra idea, vuestra opinión de esto. Si creéis que tiene alguna opción de venir al Madrid, ya sea esta temporada o dentro de tres o lo que sea, si creéis que se va al Bayern, al Liverpool, decidme lo que opináis en comentarios. Si os ha gustado el vídeo también agradecería que deis un like, que os suscribáis los que aún no lo estéis, que activéis la campanita para que os aviseis tú cada que subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!